Un poco solo. Mira, Darío, ya lo han cogido. ¿Han visto? ¿Qué es lo de los cuernos? ¿Qué es lo de los cuernos? ¿Eso no es? ¿Ya está suelta? ¿Ya está suelta? ¡Aquela amarrad! A ver, ¿sabes qué pasa? Que le gusta que les toquen las tetas, pero lo justo. ¡No! ¿Vienes a ordeñar, no, Darío? Sí, 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 que no te hagas la vida, voy a dar yo. Pero que no pasa nada, Tío. Mira, por ti. Sí, no pasa nada, Tío. Mira, mira, Tío, Darío. Mira, mira, primero, primero, primero. Mira cómo lo haces. Mira, la madre.